Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft Hoy toca Minecraft, pero solo puedo pisar un bloque de césped, vamos, que solamente puedo pisar bloques de césped como tal ¿Por qué no sé hablar césped de... 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 Bueno, me habéis entendido, ¿no? Venga, pues vamos con ello, chicos ¡Vamos a ver! Título del mundo... eee... Solo puedo pisar césped, ¿vale? Mismamente Para este vídeo quiero que solamente haya un like, ¿de acuerdo? Solo un like, una manito arriba, solo una, en serio, solo una Que solo una persona le dé la manito arriba ahora, ¿vale? Suscribíos todos y todas, compartidlo y comentad De que queréis que sea el próximo Minecraft, pero solo puedo pisar un tipo de bloque Y... ok... vamos a ver, a ver, a ver En principio esto no debería ser tampoco muy complicado, ¿vale? El caso, lo que a mí más me preocupa es el hecho de olvidarme Es mi... mi gran enemigo, ¿vale? Mi gran enemigo es olvidarme Sobre dónde tengo que colocarme para... para conseguir las cosas, ¿vale? No sé por qué, es que de verdad os lo digo, me olvido No lo digo en broma, pero en absoluto De verdad os lo digo en serio, ¿vale? Eso no lo puedo pisar, esto no es césped, ¿vale? Esto es... pero ¿por qué no me sale decir césped? ¿Por qué no me sale decir césped? ¿Qué soy? Invece... he nacido tonto, tío Yo tengo la teoría de que he nacido tontito, sinceramente te lo digo, macho Porque si no, no me lo explico de ninguna forma ¡Uy! 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 ¡Que me parece! ¡Uy! ¡Que me parece que lo he pisado justo cuando era esto, eh! ¡Uy! 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 ¡Diosito! ¡Casi me entra! ¡Madre mía! ¡Casi! ¿Esto me apunto? Os lo digo en serio, ¿vale? Por un momento me pongo a rajear, macho Te lo prometo Menos mal que se había convertido en césped rápida Soy gilipolle 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 Gracias.